Y esto tenía que pasar, y pasó en Caracas. Así que enterense porque esta burbuja ya no está. La normalidad, entre comillas, por parte de la gasolina, se acabó. Mientras Nicolás piensa en enviar gente a la luna, mientras Nicolás está en China de vacaciones, mientras está en Cuba pagando todo, en Venezuela, específicamente en Caracas, se acabó. ¿Sí? Se acabó en la capital, y esto es bueno que lo conozcamos porque toda la capital tiene que hacer algo. Largas colas para echar gasolina comienzan ya, en estaciones de servicio en Caracas. No hay, pero sí hay para malgastar, sí hay para viajar y sí hay para disfrutar, ¿no? Para hacer todo menos lo que se debe hacer. Largas colas de vehículos se registraron este viernes en varias estaciones de servicio para surtir gasolina en Caracas. Indicaron usuarios en las redes sociales a través de videos. Mostraron que cada uno de los lugares donde se surte este servicio estaban por cantidades. Colas y largas colas. Y yo les digo algo, Caracas, muy interesante, pero el país ha tenido que vivir esto. Pregúntenle al Zulia, pregúntenle a Mérida, pregúntenle al Táchira, pregúntenle a cualquier estado, como son las colas de Díaz. Pero esto que está pasando es para que recuerden quién está detrás de esta mala gestión y este mal servicio. Sigue diciendo, vengan a ver la megacola que hacen en las diferentes estaciones de servicio continental en la avenida Sucre de Katia, definitivamente hecho en socialismo. Como PDVSA ahorita es de Cuba y él está en Cuba pensando en pajaritos allá y pidiendo que no sigan más la sanción. La sanción no son el problema, ni el bloque es el problema. Porque Nicolás ha podido negociar con todos los países que ha querido. Incluso con el gran país ha hecho negociaciones cortas. Entonces, no me vengan a decir que es culpa de la sanción del bloque. Y un grupo de ro rojitos haciendo de la suya. Otros enchufados saltándose las filas para surtir. Sería excelente que pasara por aquí. Me ayuden a mostrar lo que está pasando. Y por eso, Caracas despierta. Caracas lista. Atentos con la siguiente noticia que por ahí tenemos sorpresas de la profesora Elsa Castillo. Mientras el dicta piensa en la luna, hubo quienes en las redes sociales ironizaron con las recientes afirmaciones de Nicolás de los jóvenes que viajarán. La ciudad de Caracas, parada totalmente. Los lugares donde se surta este valioso servicio, parados, dicen sin gasolina y otros largas colas. La burbuja hizo como tenía que hacer. Ahora, ¿qué van a hacer? Cuéntenme. ¿Qué van a hacer? Hace apenas cinco semanas, Pedro Tellechea, ministro, el fantástico ministro de petróleos y presidente de petróleos de PDV, se aseguró que en el país se estaba produciendo el combustible que se necesita para cubrir la demanda. Además, obteniendo muchas victorias, una gran victoria y ustedes lo pueden ver. Tenemos paz. Estamos produciendo lo necesario para regalarle y enviarle a Cuba que son los principales que tenemos que enviarlos y no vienen a decirnos algo. Caracas con escasez de gasolina. La burbuja desapareció. Pero no, para ellos todo es rosas y colores. Qué bueno que Caracas despierte y se dé cuenta de una realidad porque ellos los tenían como allá en ciertas cosas y al resto del país ustedes saben cómo estaba. Gracias por compartir. Gracias por multiplicar. Gracias por extender la frase del momento de la frase del día. Mientras que estamos todos los días compartiendo buenas noticias, me han compartido noticias positivas. Muchos me han dicho que de las cosas que hemos dicho siempre al final, por eso es bueno quedarse hasta el final, los ha motivado a seguir. Muchos han montado negocios, muchos han montado empresas creyendo que que sí se puede y los felicito. Créanme que me llena de orgullo saber este fragmento de espacio que tomo al final para decirles que todo está bien y que podemos surgir y que podemos crecer. Es algo que lo hago con amor y con cariño. Y eso es lo mejor, el mejor regalo que me pueden dar ustedes en la actualidad es que me escriban lo logré, lo conseguí, mejoré, soy grande. Gracias por confiar en mi ventana porque yo confío y estoy orgulloso de las cosas buenas que hacen. Gracias por compartir, multiplicar, extender un abrazo y hasta una próxima.